Hola Juanma, el Foro Educa 2020 ha realizado un estudio para conocer cuáles son las preferencias profesionales y laborales de los jóvenes españoles que ahora estudian bachillerato o ciclos medios de formación profesional. Tendremos con nosotros a Lourdes Carmona, directora de Educa 2020, que nos explicará las conclusiones de este estudio, algunas bastante sorprendentes, luego lo contamos. ¿Cuál es el futuro laboral y profesional que quieren los jóvenes? ¿Cuáles son las profesiones que más les llaman la atención? ¿Están realmente preparados para responder a lo que demanda el mercado? Estas son preguntas que ya nos hemos hecho muchas veces y que no es siempre fácil contestar. Ahora el Foro Educa 2020 ha dado un paso más para intentar dar algunas respuestas. Han elaborado un estudio con 12.800 jóvenes de entre 16 y 19 años que estudian bachillerato y ciclos medios de formación profesional. Hoy tenemos con nosotros a Lourdes Carmona, es directora de Educa 2020, para que nos des, Lourdes, bienvenida a algunas conclusiones de esa radiografía que habéis hecho, un poco de cómo piensan o qué inspiran o qué les gusta a los jóvenes españoles. Muchas gracias Ana por traernos otro. ¿Qué es lo más característico, lo más significativo de esa radiografía? Lo más que nos ha llegado hoy a la redacción y para hacer esta revista hemos entrevistado a José Antonio Marina, hemos entrevistado al ministro de Educación, a la Secretaría de Estado de Innovación. Es un problema endémico en los países de la OECD porque es una falta de referentes femeninos que a las mujeres. Entonces sería pues falta de referentes, falta de apoyo de los padres a la hora de tomar esta decisión, incluso falta de los profesores. Atención el nivel de inglés de estos jóvenes con respecto al estudio, sé que mencionas que hicisteis el año pasado con universitarios. Ha mejorado bastante, ¿no? Ha mejorado, ya si seguraríamos con esa brecha. El año pasado el estudio que hicimos a 9.000 universitarios de toda España salía que solamente el 20 de primera la formación profesional en España, sobre todo en algunas regiones como País Vasco. Se ha notado mucho la diferencia. Pues Gurdés, Carmena, muchísimas gracias por venir a contarnos esas conclusiones de esta radiografía que habéis hecho y os esperamos aquí el año que viene para que nos contéis el próximo. Banco Santander y 40 universidades han creado Santander X. La Comisión Europea de la Organización Professional Women's Network ha puesto en marcha una nueva convocatoria de los Women Innovators. Una decena de madres recientes recibirán este mes formación para poder poner en marcha sus propios negocios a través de la iniciativa ContiGo del Ayuntamiento de Murcia. Les permite asistir a las charlas y talleres acompañadas de sus bebés.